Bien, para hoy varias agrupaciones cívicas habían convocado una marcha pacífica, varios son los temas por los que llevan a cabo esta protesta. Para saber qué está ocurriendo allá en la Plaza Catedral, pasamos de inmediato con Adair, Concepción Adair, ¿cuál es el ambiente a esta hora de la tarde? ¿Qué tal Mirna? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti a la audiencia en directo desde la Plaza Catedral. Una marcha que inició a eso de las 5.15 de la tarde en el Parque de Santa Ana y ha llegado a esta hora a la Plaza Catedral donde realizan un mitin. Varias agrupaciones civiles respaldando la libertad de expresión, el libre ejercicio del periodismo. Estas agrupaciones civiles están conformadas por gran cantidad de panameños que han marchado desde el Parque de Santa Ana hasta aquí, hasta la Presidencia de la República, donde han hecho una serie de llamados al mandatario Juan Carlos Baila y de igual forma al sistema de administración de justicia en la República de Panamá. Son varias las personalidades que están presentes, entre estas el colega Fernando Correa, presentador de noticias de esta empresa. De igual forma está presente la ex primera dama Marta de Martinelli. Están directivos de medios de comunicación, de igual forma algunos dirigentes de colectivos políticos, organizaciones de El Chorrillo y de otros circuitos, organizaciones civiles que esta tarde han participado en esta marcha. A esta hora un mitin haciendo un llamado al actual gobierno por el tema del alto costo de la canasta básica familiar, por el tema de la inseguridad, el tema del atentado que mencionan a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo. A esta hora vamos a conversar con algunos de los que participan, nos acompaña en directo Porfirio Bolita Ellis. Esa marcha donde participan varias agrupaciones civiles el día de hoy respaldando la libertad de expresión. Buenas tardes. Buenas tardes. Más que el sentir lo que clama este pueblo, libertad de expresión y respeto a la democracia. No hemos podido lograr un respeto por parte del Ministerio Público ni de las autoridades, pero hoy ya se acabó el miedo. Hemos llegado aquí a algunas agrupaciones civiles, miembros del cambio democrático, con todo el respeto a la libertad de expresión, a poder caminar en las calles. Estamos aquí diciéndoles que hasta cuándo. Fue Ricardo Francolini, fue Fernando Correa, en su momento fui yo y fueron varios. Hay que tener un alto con esto porque el país se está yendo a un abismo. Por supuesto, le agradezco. Gracias por la entrevista, por esos detalles que dan. Vamos a intentar conversar con otras personas también que participan, porque escuche bien Mirna y José Luis, amigos televidentes, hay periodistas de esta empresa televisiva que están participando esta tarde en esta marcha que se ha realizado desde el Parque Santa Ana hasta aquí, hasta la Plaza Catedral. Por supuesto, a esta hora, como te he mencionado, realizan ese mitin y hacen ese llamado al presidente Juan Carlos Varela ante todo un sinnúmero de problemas que están afectando a la población panameña, como el tema de la canasta básica familiar, el tema de la inseguridad. También mencionan el tema del sistema de administración de justicia y la libertad de expresión. La Policía Nacional ha custodiado de cerca esta marcha, de igual forma también funcionarios de la Defensoría del Pueblo para garantizar que todo se realice con apego a derecho, que por supuesto todos estos ciudadanos de organizaciones civiles que participan esta tarde en esta marcha puedan ejercer el derecho a libre protesta y también a la manifestación. Vamos a volver a estudios. A esta hora, la lluvia en la Plaza Catedral. Inmediatamente tengamos más detalles, Mirna y José Luis. Por supuesto, primero aquí en Next Noticias. Vamos a estudios. Claro que sí, Edair. Y como podemos apreciar, todos vestidos de blanco. Una protesta pacífica que reclama no solamente pues lo que ha ocurrido recientemente con el presidente de la Junta Directiva de Next, Ricardo Francolini, quien cumple ya siete días de detención preventiva. Y también con nuestro colega Fernando Correa solamente en el día de ayer. Podemos ver que hubo convocatoria y que han llegado muchas personas allá a la Plaza Catedral donde te encuentras en este momento, a pesar de que muy bien describes tú la lluviecita que está cayendo en este momento, pues allí han llegado dirigentes también que más adelante, estoy segura, nos vas a tener más reacciones de lo que está ocurriendo y de cómo ven el panorama hoy día aquí en nuestro país en materia judicial y en materia también de lo que se ha dicho en los últimos días de libertad de expresión. Vamos a regresar contigo más adelante, Edair. Mantente allí para que nos tengas más reacciones de lo que ha ocurrido con esta marcha pacífica, protesta por diferentes temas también, como bien decías tú, la inseguridad, el problema del transporte, el problema de la falta de agua y otros más que afectan a nuestro país. Y por supuesto, como bien decíamos al inicio, pues el tema de la libertad de expresión y también los casos judiciales que se han reportado recientemente. Vamos contigo, José Luis, y más reacciones. Y por supuesto, continúan las reacciones allá en Plaza Catedral de lo que está ocurriendo con esta protesta pacífica en respaldo al presidente de la Junta Directiva de Next TV, también, señor Ricardo Francolini, también en relación a otros temas de actualidad. Pero allá se encuentran nuestros colegas, Edair Concepción, también está, veo a Pablo Bustamante, también veo a mi compañero Iván Donoso de Noticias, quien estoy segura tiene mucho que decir en relación a lo que ha ocurrido en los últimos seis días. Adelante, muchachos. ¿Qué tal? Buenas noches. Continuamos con esta cobertura a esta hora en directo desde la Plaza Catedral. Esta marcha convocada por organizaciones civiles por el tema del respeto a la libertad de expresión. Y efectivamente, a esta hora nos acompaña el colega Iván Donoso, también presentador de la edición matutina de Next Noticias. Iván, buenas noches. Esta marcha donde ha participado gran cantidad del pueblo panameño, de organizaciones civiles que desde el Parque Santa Ana hoy llegan a la presidencia para este mitin. De igual forma nos acompaña Pablo Bustamante. Más adelante vamos a conversar con él. Iván, buenas noches. Buenas noches, Adair. Buenas noches a todos allá en casa también. Mira, aquí estamos diciendo presente, mandándole un mensaje a este gobierno de respeto, un mensaje de dignidad, un mensaje que hay que respetar también el derecho a la información, la libertad de prensa. Lo que sucedió ayer no podemos permitirlo. O sea, estamos conscientes de que los procesos deben llevarse adelante, las investigaciones tienen que hacerse, es lo que hemos recalcado siempre, y es lo que la mayoría de los panameños desea y quiere, pero que se respete a Adair, que se respete el debido proceso. Lo que sucedió ayer con Fernando Correa, en la edición matutina de Next Noticias, que estamos ahí, que no nos dejaron ni siquiera finalizar el noticiero, no se puede repetir. Es bochornoso que esto se haya dado. Yo jamás en mi vida, en casi 20 años de experiencia que tengo de estar ejerciendo en medios de comunicación y en la televisión sobre todo, pues había visto algo similar. Y por esa razón estamos todos acá y hemos venido vestidos de blanco, porque queremos la paz. Pacíficamente queremos hacer este llamado para que el gobierno reflexione y permita que cada cual se exprese como quiera hacerlo y que no simplemente reprochen y cometan acciones como la que vimos ayer. Por supuesto. Te agradezco, Iván. También nos acompaña Pablo Bustamante, uno de nuestros presentadores de deportes. Pablo, este medio de comunicación, al igual que otros medios, también es el que está diciendo la verdad, presentando aquellas necesidades que tiene la población, aquellas quejas que muchas veces en otros lugares, en otros medios, no hay ese espacio. Buenas noches, Pablo. Sí, buenas noches, Abadí, también a nuestros amables televidentes que a diario nos sintonizan. Bueno, en efecto, estamos acá hoy con los colegas y diferentes ramas civiles en el apoyo a la libertad de expresión, ya lo dijo Iván Donoso. La mañana de ayer, la verdad que nos vimos sorprendidos por lo que sucedió con el compañero de Labores, también amigo, Fernando Correa. Y de una u otra manera queremos expresarle al actual gobierno de que la situación no es como se debe manejar. Aquí estamos, como dice Iván, vestidos de blanco, buscando la paz, la normalidad, que se nos respete la libre expresión. Aquí no se trata de calificar ni señalar a nadie. Aquí estamos trabajando por el libre ejercicio del periodismo. Así que ese es mi mensaje. Estamos acá, a pesar de la lluvia, el público ha llegado a esta plaza a enviar ese mensaje para que mañana no se vuelva a repetir. Es una situación bastante penosa la que se vivió ayer en las oficinas de Next TV. ¿Tu experiencia habías vivido algo como esto, Pablo? Yo tengo cerca de 20 años también en el periodismo y jamás ni en la dictadura militar se vivió como lo que vivimos ayer en la mañana. Estuvimos allí y fue un momento de tensión. Cómo se llevaban a Fernando era algo muy, pero muy penoso. Nos quedamos totalmente fríos de cómo se manejó la situación con nuestro colega. Por supuesto. Te agradezco, Pablo. Muchas gracias por esas declaraciones. Iván, cuéntame. Yo quería agregar antes de finalizar este pase. No es el qué, es cómo. Cómo se están haciendo las cosas. Esta mañana tuvimos en nuestro noticiero temprano a dos abogados que luchan y han luchado por la libertad de expresión, por los derechos humanos en este país. El licenciado Troncoso, Roberto Troncoso. Y es lo que nos manifestaba. También estuvo Harley Mitchell Morán. Y nos decía lo mismo, Iván. Los procesos se deben hacer. Las investigaciones hay que realizarlas. Pero hay que respetar el debido proceso. Hay que respetar los derechos humanos. Y yo quería agregar ya para finalizar que no solamente Fernando está siendo víctima o fue víctima ayer. Tiene que ir el jueves a una segunda indagatoria. No sabemos qué va a suceder ahí. Pero desde la semana pasada está detenido. Está en detención preventiva nuestro presidente de la compañía digital de televisión Nexteve, Ricardo Francolini. Y aquí se sigue abusando, Adair, de las detenciones preventivas. Seguimos siendo, si no es el número uno, pues estamos entre los primeros países de Latinoamérica. Lo dicen todos los conocedores de las leyes en donde más aplica la detención preventiva. Entonces, el mensaje al gobierno para que reflexione en ese sentido. Casos que han sido analizados, Iván, incluso por la sociedad interamericana de prensa. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, la sociedad interamericana de prensa, para que ustedes vean, cuando los toros se ven desde afuera de la barrera, quizás hay una óptica distinta. Hay quizás más objetividad. Y esto es lo que ha sucedido con la sociedad interamericana de prensa, con el comunicado que han emitido en sus conclusiones, en la versión número 72 de la asamblea que concluyó en México ayer, donde Panamá y otros países de Latinoamérica, pues era señalado como uno de los países donde el periodismo, pues en alguna situación o en algunos momentos, se estaba viendo afectado por las decisiones de los gobiernos que estaban de turno. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que prestarle atención si queremos tener un país en paz, si tenemos que querer un país que progrese y que tengamos estabilidad sobre todo. Por supuesto. Iván, te agradezco por esas declaraciones a esta hora. Esta marcha convocada por organizaciones civiles que a esta hora están aquí en la Plaza Catedral organizando este mitin y presentando diferentes planteamientos. Entiéndase, la libertad de expresión y también otros problemas sociales que, por supuesto, están afectando a la población. Vamos a estudios. Más adelante, más reacciones. Por supuesto que sí, Adair. Interesante también la reacción de la gente que ha acudido allá a la Plaza Catedral para efectivamente, pues, unirse a esta protesta pacífica que llevan a cabo grupos civiles, cívicos también. Y más que nada, más que los políticos, es la gente que tiene que opinar sobre lo que ha ocurrido en la última semana en relación al caso de nuestro presidente de Junta Directiva, el señor Ricardo Francolini y también nuestro colega Correa. Pero, básicamente, lo que decía Iván Donoso, ha habido reacción también por parte de la sociedad interamericana de prensa reunida en una sesión muy importante allá en México y que terminó ya. Pero que, efectivamente, quiero reiterar lo que dice la SIP, que para nosotros aquí como medio de comunicación es muy importante y realmente vale la pena reiterar lo que dijo la sociedad interamericana de prensa que José Luis se reúne a lo más importante de la prensa a nivel de la región y que ha dejado planteada su preocupación ante lo que está ocurriendo en Panamá. Y como bien decía Iván Donoso, el proceso debe seguir, debe continuar, no estamos cuestionando eso. Estamos cuestionando quizás la forma como se han procedido con algunas detenciones como la ocurrida con nuestro presidente de Junta Directiva, Ricardo Francolini. Y quiero reiterarles lo que dijo la SIP solamente en un comunicado, José, que tú también has leído ya en las redes sociales y en los medios de comunicación internacionales que hoy refleja a la agencia ACAN-F, una agencia de mucho prestigio internacional. Recoge de esta forma lo que dice la SIP. La SIP hizo un llamado a entidades de tributación y electorales panameñas para que den fin lo antes posible a procesos que les tienen instaurados a EPASA y para que den fin a la detención innecesaria, así la han calificado, detención innecesaria del presidente de la compañía digital de televisión, Ricardo Francolini. Está de más decirles, no está de más decirles, que por supuesto ha habido reacciones de muchos gremios a nivel nacional, el gremio de colegios de abogados, el Consejo Nacional de Periodistas, el Fórum de Periodistas también, que ojalá detrás de eso no haya un trasfondo político como el que se ha mencionado. Incluso el presidente del Colegio de Abogados decía hace un par de momentos que ojalá no se hable de lo que se ha dicho, siempre es la percepción, el tema de la justicia selectiva, que no sea lo que marque, por supuesto, estos procesos judiciales efectivamente. Y la convocatoria, Mirna, que ha sido efectiva, luego que se hiciera, de un día para otro, hay muchas personas, no solamente están los colaboradores de NEXT, en este lugar también hay grupos políticos, hay estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, que también están preocupados por esta situación y que se ven en este espejo en el cual ellos podrían estar involucrados en el día de mañana, de que con estas situaciones se busca, entonces, callar las voces de lo que estamos manifestando, de lo que ustedes día a día nos señalan, de esas quejas que también nos presentan todos los televidentes. Y sobre todo porque son personas, José Luis, que estuvieron aquí, que han estado aquí dispuestas siempre a cooperar con cualquier proceso que exista.